Los jugadores del CP Villaroledo realizaban hoy una visita al Colegio Infantilena de Asprona para compartir con los alumnos y alumnas una mañana en la que les ha obsequiado con entradas para el partido del próximo domingo que enfrenta al club local contra el Manchego de Ciudad Real. Desde primera hora los chicos y chicas vivían con ilusión y nervios la espera de esta visita para poder compartir con los jugadores jugadas y toques de balón. A la llegada del equipo los recibían con cariño y sonrisas, animados para asistir al partido el domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de la Virgen y animar a su equipo en estos momentos complicados pero satisfactorios en lo deportivo. Intentaremos ayudarles, animar a las familias, animar a los chavales a que asistan al campo para en estos momentos, en este año complicado a un nivel pero deportivamente tampoco tan complicado y animarles a que puedan estar ahí en los playoff y conseguir su objetivo que es el ascenso que ya llevamos varios años ahí estando casi a punto. Entonces yo creo que el ánimo de los chavales de Asprona, de sus familias, puede ayudarles ese aliento a conseguir ese objetivo. Y entonces vienen aquí a vernos, a presentarse y nosotros muy gustosamente los recibiremos. El fútbol es un deporte que a todo el mundo nos gusta y por lo tanto ellos disfrutan muchísimo y es una de las cosas que más les apasiona y les motiva. Esta mañana ya empezábamos con una milla, que es una actividad que venimos haciendo todos los viernes y estaban ya que sabían que venían y decían, madre mía, esta mañana tenemos con los futbolistas del CP y estaban súper ilusionados. Bien, sí. ¿Te gusta que vengan los jugadores? Sí. ¿Eres muy futbolista tú? Bueno, no mucho y yo soy más de baloncesto. ¿Tú eres más de baloncesto? Sí. Pero bueno, supongo que ahora contento que vengan los jugadores del CP Villarrobelo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces de baloncesto estarás deseando que vengan los chicos del CBV. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. En abril vienen. En abril vienen. ¿Y vas a ir este fin de semana a ver el partido? Sí, el domingo. El presidente del club, Bernardo de la Cruz, señala que la visita fue pensada con motivo de la celebración ayer del Día Mundial del Síndrome de Down y reconoce que este tipo de encuentros son muy gratificantes para todo el equipo que recoge las muestras de cariño, en este caso de los chicos y chicas de Asprona. Podríamos tener un detalle con ellos y que, bueno, venir a pasar un ratillo con ellos y darles unas entradas para el domingo, los que puedan ir y, bueno, pues más que nada pues eso, pues celebrar su día que es de ellos y, bueno, pues eso, estar juntos y regalarles unas entradas. Se agradece y estar con los niños, verlos tan felices y eso, pues la verdad que te hace ilusión, ¿no? Es muy gratificante. Con, pues un poco la seguridad o la confianza que te ha dado pues ganar este último partido que era un rival difícil y, bueno, pues con naturalidad trabajando día a día y, bueno, preparando de la mejor manera posible el domingo. Este o no, pero el anterior partido contra el Tarancón, pues ya veis que nos sacaron los tres puntos, fue un rival muy complicado y el Mancheco va a ser un rival, pues parecido en el que tendremos que estar muy firmes y muy duros para sacarlo. Invitados quedan al partido del domingo que no será fácil y en el que no hay que confiarse aún jugando en casa y esperando, como siempre, ver las gradas llenas de aficionados que le sigan apoyando en su objetivo de ascenso a segunda B. Deportivamente las esperanzas siguen igual y nuestro objetivo es el mismo, intentar ascender y con la mayor de la ilusión y de las garantías, claro. Para nosotros lo decimos todas las semanas y es así, es fundamental para, bueno, pues animarnos, que sea el jugador número 12 y, bueno, pues nos hace falta en todos los sentidos. Los jugadores se desplazaban también a la Fundación Madre Amparo para visitar a los chicos y chicas, llevar las entradas y compartir una mañana entrañable con ellos.